¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Yo creo que tanto tiempo de búsqueda de un gurú han dado sus frutos. Hemos encontrado al magufo. No un magufo. Al magufo. Se llama Luis Carlos Campos. Yo me acuerdo que a este señor lo leía hace cosa de 9, 10 años más o menos. Porque escribía mucho todo lo que es relacionado con los Illuminati. Y bueno, para este tío todos son logos Illuminati, gestos Illuminati. Todo Illuminati. Entonces, claro, estaba yo bastante aburrido que suele ser el principal motivo por el que hago estos vídeos. Y me he encontrado que tiene un canal de YouTube desde hace un montón de años. Y continúa, a día de hoy, el vídeo más reciente. Creo que tiene apenas unas semanas o unos días. Y continúa subiendo vídeos. Así que vamos a verlo porque yo he visto, nada, algún trocito para ver su rollo y tal. Y es Canela en rama. Lo hace todo con un punto de humor que no sabe si llega a decir las cosas de verdad. Pero es que lo dice tan convencido que sí que parece que lo dice de verdad. Bueno, es decir que yo este vídeo no lo he visto, ¿vale? Porque ya sabéis que yo cuando subo un vídeo hablando de David Parceries o lo que sea. Pues siempre veo el vídeo anticipadamente para contrastar un poco la información y poder responder y tal. Pero es que lo que dice este tío llega a tal nivel de locura que no hay por dónde cogerlo. No puedes contrastar nada porque todo lo que dice es inventado. Vale, el vídeo se llama... ¿Nunca creerías lo que significa TikTok y para qué es? ¿Qué he escrito con K? Es que esto es parte de su intro. O sea, la intro de todos sus vídeos es así. Y sale un trozo de un vídeo que se ha hecho él en el campo. Sale tirando un triple. Que yo creo que es una metáfora de sus vídeos. ¿Vale? Porque él en todos sus vídeos empieza a soltar cosas y son todos triples. Es buenísimo. Peligro TikTok. Bueno, aquí nos cuenta que estas dos eran TikTokers que por desgracia se suicidaron. TikTok es matar, herir y TOK es niños en sánscrito. Según el logotipo de TikTok es igual que esta cosa. Este símbolo. Igual que la C que no sé qué es un símbolo satánico de no sé qué mierdas. Bueno, no sé. Movidas. A ver qué nos depara. Queremos que erupte Garrafapal. Atención Luis Carlos Campos. Atención Luis Carlos Campos. Queremos que escuches los argumentos fanaticanon de Garrafapal. Queremos que hable Rafa Pal. Queremos que acaricis la calda de Garrafapal. Queremos que cante Rafa Pal. Me unico libros sobre esta política de España lo he escrito yo. Y no me puedes dejar cinco minutos. Lo que sano muy mal. ¿O no? ¿Qué es lo que? Holanda, ¿qué tal, cagüeones? ¿Qué pachuca, portaluca? Hola, amigos. Hoy vamos a hablar de un tema... ¿Qué? Vamos a hablar del secreto de TikTok. De lo que significa TikTok que la gente va a alucinar. De lo que hay detrás de TikTok. Simplemente de lo que significa la palabra. ¿De dónde viene? Es una empresa que aparentemente es China. Aparentemente. Y es, sí. En parte, sí. Pero no del todo. Aparentemente... ¿Sabes? Yes. Y lo que significa la palabra TikTok. Porque se llama TikTok. En China no se llama TikTok. Se llama Doujin. Dou significa todos con el yin. Con el demonio. Y TikTok, en chino, significa como vibración sónica. O sea que es como un mantra. Los Barbomatrix... ¿Qué están diciendo, tío? Ahora vivimos en la transhumanidad, en un mundo de apocalipsis zombi, donde la realidad dejó de existir y fue sustituida por un móvil. Un Black Mirror es la realidad ahora. La realidad es lo que te dice el Black Mirror. No lo que tú pienses, no la inteligencia, no la razón. No, eso no cuenta. Lo que cuenta es el challenge del día. Cuidado que aquí tenemos un mensaje de trasfondo muy importante, ¿eh? Y en las redes sociales, donde solo puedes hablar de lo que la dictadura de la transhumanidad dice. Por ejemplo, nadie puede dar su opinión de alguna de las religiones. Por cierto, yo estoy bloqueado en Faciabook, ¿no? ¿What? Yo qué... TikTok es el fenómeno del momento. De hecho, yo quiero hacerme TikToker. Quiero ser influencer. Obviamente tengo que cambiar, porque como estoy ahora, no me voy a jalar una rosca. Me va a pasar como en Thor la Vega con la moda de Thor la Vega, ¿no? Con la fea de Thor la Vega, ¿no? Tengo que cambiar, porque así, con esta cara, con este corte de pelo, no me voy a comer nada, ¿no? Y para eso, he hecho una alianza con mi maestro, don Alberto Canosa, mi mentor, mi maestro. Buah, espérate, ya menciono a Alberto Canosa. Alberto Canosa, yo creo que vamos a hacer más adelante análisis de vídeos suyos. Porque Alberto Canosa es como el mesías de los conspiranoicos. Yo hasta una vez tuve un orgasmo yéndole. Nunca me ha pasado. ¿Qué? Vamos a hacer una sinergia, como os dije ahora, empresarial. Entre los dos canales, vamos a hacer directos. Incluso vamos a cantar ballenato en directo y, sobre todo, TikTok. Quiero hacer el TikTok, voy a cambiarme el pelo. Primero, va a ser influencer así con esta cara y con este pelo no me como nada. Y también es importante bajar el nivel, idiotizar temas tontos, ¿no? Para eso, con un amigo mío, también con Garrafal, mi espareja, me va a ayudar un poco. Voy a meteros en contexto con alguna cosita que diga, porque a lo mejor no lo pilláis. Eh, Garrafal creo que dice o algo así. O, sí, Garrafal es Rafa Pal. Rafa Pal, que a lo mejor os suena. Si habéis visto algún vídeo de la gata de Roddinger que sale, eh, puede ser manifestaciones de los conspiranoicos. Que sale también con Rafa Pal, que Rafa Pal le insultó, lo agredió, no sé qué cosa. Son como la competencia, ¿vale? De a ver quién está más volado de la cabeza. El nivel a decirse anteces. Queremos que perre Rafa Pal. Queremos que hable Rafa Pal. Hacer gags. Quiero meter abanicos también, con tipo loco mía. Y yo creo que puede ser un bombazo. No, mi idea es ser viral, ¿no? Y para ser viral tengo que cambiar. O sea, se acabó de hablar de Ananda, de Anando o de espiritualidad. Si no, vamos a hablar de lo que le interesa a la gente. Que es de, pues, gilipolleces, tonterías, pendejadas. Aparentemente te predicen que TikTok es una empresa china. Pero no es china. ¿De dónde es? Es de estados hundidos y china. Es decir... Es de estados hundidos y china. Con inteligencia artificial, que es lo que es TikTok, ellos van a cada país, crean discordia y se quedan con el país. Entran en crisis y luego compran las empresas. Lo que se suele llamar monopolio. Lo que uno sabe es que TikTok no es solo de China, sino que es de estados hundidos. La empresa dueña se llama ByteDance. ViteDance, escrito, la danza de los bytes. Madre mía. ¿En serio? ¿Para decir todo esto hay que tener una imaginación? Y los dueños son... Tienen una característica muy especial. ¿Esa puta ginebra, tío? ¿Está pegando un trago en ginebra? Precisamente en Rusia lo lleva la hija de... Queremos que hagas un directo con tus maestros Don Alberto Canosa y su garrón fatal. Viva Putin. Viva la América. Porque si la aproban su hija, más garrón y la que esa, imposible. Queremos tener un hijo con garrón fatal. Yo me voy a vacunar con la de... Fijaos quién lo lleva. Como dijeron los SKGBs, les entrenaban en Palencia. Algo que la gente no sabe. Incluso que los cuentos chinos gore los hacían desde Palencia, pero los hacían ellos. Pero desde... Pero les entrenaban en Palencia. ¿De qué está hablando ahora? He perdido el hilo. Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok. Todo el mundo lo pronuncia. Lo mismo que la gente pronuncia... Gol, 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 Gol. Al-Kol, Al-Kul. Al-Kul es un demonio. Al-Kol es un demonio. Un traguito más. Todos con el yendo, 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 yendo. Todos. Nos acercamos al apocalipsis zombie. Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok. Que ya llegó, ya empezó. Desde 2014, la sociedad dejó de existir y la inteligencia artificial a través de redes sociales ha ocupado la realidad. Esto es un hecho cierto. Nadie lo puede discutir. Tú mira a cualquier niño, cualquier joven que está viendo. Todos y cada uno de ellos El vídeo más visto no dice nada Como este vídeo Como este vídeo que no dice nada Una chica joven de 18 años Ha multado a TikTok con una multa de más de 5 millones Porque decían que estaban sacando los datos de los niños en algunos sitios Sonido vibratorio significa en chino Clarísimo Amigos, eso era TikTok mantra En chino quiere decir vibración sólica Matar niños Y en China no se llama TikTok Se llama doujum, doujim Y doujim quiere decir todos con el yin Con el demonio, con los yin ¿Qué tengo yo aquí en Bifite? Pues un yin Un demonio ¿Qué demonio? Alcool Que puto acróbata de las palabras, chaval 1984 ha acabado así Como quería el demonio alcool Como quería el demonio alcool Como quería el mantra TikTok Matar niños Y todo ha sido completamente parasitado Por una horda masiva De tontería De idiotez De materialismo Y de infrahumanidad Simplemente quería dar información a la gente A mis amigos parroquianos A mis amigos parroquianos El fenómeno del momento TikTok Ahora ya lo sabéis todos Ananda mentolada Y vaselina mentolada Especialmente hecha para PCRs anales Amigo Chao Vale Acabé de revistar la cabeza No sé Qué cojones Acabo de ver Espero que os haya gustado este vídeo La verdad Vamos a seguir viendo a este tío Porque no tiene Absolutamente Nada Nada De desperdicio Si os gustan estos vídeos Y queréis seguir viendo más Os podéis suscribir de forma gratuita Le podéis dar like Y si os mola Pues lo podéis compartir Para que estos vídeos lleguen a más gente Así que nada Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau Chau